de dónde sale la famosa multiplicación y realmente sirve la memoria virtual en mi canal ya hice tres vídeos hablando acerca de este tema fuimos a fondo desde cómo configurarla cuando es útil si te conviene o no dependiendo de la cantidad de ram y un montón de cosas más pero faltó algo fundamental y es poner la prueba además de explicar de dónde sale la famosa multiplicación ya muchos sabrán a cuál me refiero así que hoy vamos a estar experimentando con cantidades grandes de memoria virtual o bien con poca para ver cuáles son las diferencias en cuanto a rendimiento también vamos a estar testeando lo tanto en un disco ssd como en un hdd veremos qué pasa si dejamos que la administre el equipo si es mejor o no que lo hagamos nosotros y más así que si te interesa quédate que ya comenzamos voy a tener que hacer una breve introducción para aquellos que no saben qué es la memoria virtual o bien para aquellos que no vieron los otros vídeos que subí a mi canal de forma súper sencilla la memoria virtual primero que nada se llama virtual porque no es un componente más como la memoria ram sino que es virtual porque se almacena en el disco duro y que se almacena te estarás preguntando bueno la misma información que va a parar a la ram va a parar al disco en la ram se almacena toda la información dinámica por ejemplo variables que utilizan los programas procesos del sistema como por ejemplo la cola de impresión si tenés impresora datos personales y un montón de información que cuando apagas la computadora se pierde a diferencia de la información que va a parar al disco duro que a falta de corriente eléctrica sigue almacenada por ejemplo un juego un archivo etcétera entonces la memoria virtual es una cantidad de espacio que designamos para guardar aquella información que podría ir a guardarse tranquilamente a la ram pero se manda directamente al disco ya sea para liberar un poco la carga de trabajo de la ram o bien porque es cierta información que el sistema operativo sabe que no va a utilizar en el corto plazo todo esto que te comenté puede ser la definición de la memoria virtual entonces la definimos como espacio donde va a parar cierta información que podría guardarse en la memoria ram pero se guarda en el disco y cuando esta información se necesita lo que hace el sistema operativo es mandar esta información a la ram para ser utilizada a esto de pasar la información de un lado a otro se conoce como swap vendría a ser una especie de banco de suplentes de fútbol pero al estilo te saco un rato y después si te necesito te vuelvo a poner creo que con esto queda bastante claro puntos importantes no se debería inhabilitar salvo excepciones si tienes más de un disco configurarla para el disco más rápido y se puede y es beneficioso aplicarla en un disco de estado sólido si te interesa saber más acerca de la parte teórica o preguntas curiosas como por ejemplo qué pasa si tienes mucha cantidad de memoria ram o qué pasa si te aparece en algún momento un mensaje de que la memoria virtual es insuficiente en la descripción de este vídeo te dejo los enlaces a los tres vídeos que estás viendo en pantalla que hice hace un tiempo y te pueden interesar ahora vayamos a lo que muchos están esperando de dónde sale esa famosa multiplicación que prácticamente está en todos lados en todos los vídeos de youtube y en todas las páginas de internet en donde algunos multiplican por una cosa y otros por otra y sirve de algo hay dos fórmulas pagando por las redes la primera es el tamaño inicial lo vamos a configurar igual al tamaño máximo y esto va a ser 1.5 veces la cantidad de ram instalada en tu sistema por ejemplo si tenés 4 gb de memoria ram el tamaño inicial y máximo del archivo de paginación podrían ser de alrededor de 6 gb esto es 4.096 por 1.5 igual a 6.144 la otra fórmula es en tamaño inicial colocar lo que dice en recomendado y en tamaño máximo colocar esa cantidad por dos esta última fórmula se solía comentar en los foros de microsoft de dónde surgieron bueno en términos generales ambas ecuaciones surgen de tres factores punto 1 espacio suficiente para operaciones la información que te contaba que iba de la ram al disco se guarda en algo llamado archivo de paginación que se utiliza como un respaldo cuando la ram está ocupada tener un archivo de paginación lo suficientemente grande garantiza que haya suficiente espacio en disco para manejar las operaciones de memoria virtual cuando sea necesario punto número 2 prevención de fragmentación establecer el tamaño inicial y máximo el archivo paginación como iguales ayuda a evitar la fragmentación del archivo la fragmentación puede ocurrir cuando el archivo de paginación necesita expandirse debido a una mayor demanda de memoria virtual si el tamaño inicial no es lo suficientemente grande el archivo de paginación puede fragmentarse en múltiples fragmentos dispersos en el disco duro así que mantener el tamaño inicial y máximos iguales ayuda a prevenir este problema punto número 3 lograr equilibrio entre rendimiento y espacio en disco establecer el tamaño del archivo de paginación como un múltiplo de la cantidad de ram instalada proporciona un equilibrio razonable entre el rendimiento y el espacio en disco utilizado por el archivo de paginación en sí surge de esos tres puntos y que hay del valor recomendado sólo es una sugerencia proporcionada por el sistema operativo sobre el tamaño del archivo de paginación que se considera óptimo para tu sistema windows se realiza cálculos internos para determinar este valor recomendado en función de varios parámetros incluida la cantidad de ram disponible en tu sistema el tipo de carga de trabajo que ejecutas y otras variables ahora que ya sabemos los motivos por los cuales se hacen las multiplicaciones que en resumen son para que sea una cantidad óptima de información almacenar y generar una especie de equilibrio y buen rendimiento te cuento que puse a prueba cuatro configuraciones primero dejando que el sistema operativo la administre luego la multiplicación del 1,5 de la cantidad de memoria ram después la multiplicación por 2 del valor recomendado y también el rendimiento sin memoria virtual es decir sin tenerla habilitada existen distintas formas de probar esto como usar programas específicos para benchmarks pero vamos a hacerlo un poco más entretenido vamos a poner la memoria virtual a prueba con el juego counter strike 2 para el cual vamos a tener bastante consumo de memoria ram cpu y acceso a disco a la par como lo valoremos con el administrador de tareas el disco para las pruebas es un western digital de 250 gigabytes nvme m2 es un ssd y puse el juego en gráficos en alto con el fin de que ande un poco lento y el consumo de ram sea mayor si te dejara el resultado de cómo fue cada prueba de la realidad es que no hay casi diferencia tipo acá te lo estoy dejando en pantalla pero no vas a notar casi diferencia alguna y me puse a dudar si esto estaba siendo realizado de forma adecuada lo que sí se llega a notar es que el uso del disco cuando hay memoria virtual es un poco mayor a cuando no está configurada la memoria virtual teniendo algunos picos que no suelen ocurrir cuando ésta no está configurada y es que pasar datos de la ram al disco lo pone a trabajar aún más pero a modo de resumen de estas pruebas puedo decirte que no es que vas a notar tremenda mejoría tus fps es van a subir considerablemente o algo por el estilo simplemente la memoria virtual se pone a trabajar cuando el sistema operativo lo considera necesario y si en términos generales es como si fuera una herramienta que está pero a la vez no está porque no vas a notar casi diferencia de hecho en internet hay algunos benchmarks y la realidad es que tampoco se nota también decidí probar la memoria virtual en un ordenador antiguo con 3 gigas de ram que tiene un disco duro tradicional un hdd e intenté llevarla al límite y medio lo mismo no es que vas a notar un gran cambio obviamente la memoria virtual está en uso y te puede ayudar a que los programas no lleguen a crashear tampoco te comas el verso de que con la memoria virtual aumentas la memoria ram comentario que anda suelto por internet y no es cierto de hecho entre que el disco tiene que hacer el proceso de swap y que a su vez la memoria ram es mucho más rápida la memoria virtual no es memoria ram simplemente viene a representar una ayuda para la memoria física la real así que en resumen tenerla siempre habilitada y no te andes preocupando por qué valores colocar o qué cálculo usar también es cierto que para algunos casos puede ser mejor establecer una configuración con valores fijos o bien tener la memoria virtual dinámica que se ajusta según lo necesario en teoría nadie te va a poder asegurar que una configuración es mejor que otra hasta de hecho en mi canal en varios vídeos recomendé inhabilitar la memoria virtual si tenés un disco súper antiguo y desgastado por eso es que la memoria virtual tendría que ser configurada en base a las necesidades particulares de cada computadora si te querés despreocupar del tema deja marcada la opción de administrada automáticamente por el sistema que es como viene por defecto o sea sin tocar nada de esa forma por lo menos te aseguras en tu caso de que o bien no la configuraste mal ya sea porque estableciste un valor muy grande y estás desperdiciando espacio o bien porque es un valor muy chico que no se ajusta a tus necesidades y eso es todo por hoy hemos puesto a prueba la memoria virtual hemos respondido de dónde provienen las famosas multiplicaciones y la conclusión es la que escuchaste no te tenés que preocupar mucho por la configuración y si querés conocer más a fondo acerca de este tema como te mencioné los otros vídeos que hice relacionados están en la descripción espero que les haya gustado deja un mensaje acá abajo ya saben leo todos los comentarios y nos veremos en la próxima